gran excursión costa atlántica 2022 11 días 12 noches recorrido por medellín metro metro cable tranvía comuna 13 pueblito paisa alumbrado de medellín antiguo peñol piedra del peñol guatapé recorrido en ferry visitaremos el parque temático más grande de medellín 17 toboganes río lento piscina de olas coveñas playa blanca la caimanera volcán de lodo tolú golfo de morrosquillo isla de san bernardo isla titipán islote de santa cruz cartagena castillo de san felipe ciudad amurallada centro histórico de cartagena barranquilla malecón de barranquilla santa marta playa blanca parranda vallenata buritaca chiva rumbera fiesta en la playa con el mejor dj crossover de legue cafetero dj alejo silva recorrido por armero milgares rumba de integración visita pisilago con más de 37 atracciones naturales acuáticas y mecánicas entre ellas el zoológico pisilago incluye transporte de seguro alimentación sitios turísticos guías locales rumbas y cocteles informes viajes y excursiones te ques vamos a jugar al goloso sube y baja y yo te lo roto sube y baja y yo te cante informes viajes y excursiones telles celulares 3 10 2 12 75 41 1